Bueno, pues empieza la sección, yo sé comer bien, hace dos semanas que vino y hoy vuelve a estar con nosotros nuestra dietista y nutricionista Lola Suárez, la directora de Nutrisuli, empresa de dietética y nutrición, la que si usted tiene a bien algún día a conocer, pues le dará todas las pautas para comer saludablemente, para mantener un tipo envidiable y lo más importante para sentirse bien consigo mismo y sabiendo que todo lo que ingiere, líquido o sólido, lo está haciendo bien al cuerpo y le va a poner el cuerpo para chillarle. Bueno, Lola, buenas noches. Buenas noches, igualmente. Vamos a tener una discusión, seguramente vamos a tener una discusión hoy, en el día de hoy, dado el tema a tratar. Claro, tampoco ahora si yo digo que vamos a hablar del alcohol y que vamos a discutir, van a decir, uy, no, 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 porque cuando hay alcohol, alcohol con la salud, pues quizás no está muy bien relacionado el alcohol. Ahora, ¿qué nivel de ingesta de alcohol se puede hacer para que no nos dañe la salud? Por ahí van los tiros. Bueno. Cerveza. Cerveza. Bueno, hay un pseudo cerveza, sucedáneo de cerveza. Y cerveza sin alcohol. Y esta ya para tirarla. Y entonces, vamos a llegar, y bueno, pues viene caliente. Es la más saludable. El agua. De las tres cervezas. Y aquí el vino. Las uvas, la manzana, esto que no lo veo. Una mandarina y un plátano. Ah, y una mandarina y un plátano. ¿Qué tiene que ver con el alcohol? Bueno, pues procede y explícamelo, porque yo ya me he perdido. Bueno, pues el tema de hoy, efectivamente, habla un poco sobre el consumo de alcohol, que hoy día, pues la verdad es que en ciertos grupos de edad en España, pues se ha ido aumentando. Por ejemplo, llama la atención el consumo de alcohol en adolescentes. Pero bueno, también tenemos otras generaciones que también están, otro grupo de población que están también tomando ciertas bebidas. Y en muchas ocasiones, pues incluso metiéndolas a diario. Entonces, siempre se ha dicho, ¿vale? Y hasta lo último, que, en fin, hemos pasado, podemos decir, unos 20 años. Donde, pues se decía, pues una copa de vino, pues podía ser buena para el corazón. Que podíamos, pues tomar una cantidad determinada de ciertas bebidas alcohólicas. Digo de ciertas, porque ahora hablaremos de los tipos. Pero se decía que se podía tomar una cantidad determinada de bebidas alcohólicas. Actualmente, todo esto ha cambiado. Por ejemplo, ya lo... Pero ha cambiado porque lo que se decía antes no era... No es correcto. Se ha demostrado que no era cierto. Exactamente. O sea, no estaban mal informando. Podemos decir que también el mensaje no se ha explicado con toda claridad. O lo han cogido como es otro más interesante. O no ha sido más específico. Porque el día vino y decía, no, si es bueno para el corazón. Exacto. Bueno, una interpretación que quizá hacía, ¿no? Efectivamente. Entonces... O el whisky, que decían que es bueno también para la circulación. Sí. ¿No? Se han oído una serie de cosas. Claro, y cada una a lo mejor, pues... O que incluso las chicas... Recepciona esa información según le interesa, ¿no? Exacto. El tema es... Cuando una bebida ya contiene lo que llamamos el etanol, que es el alcohol... El alcohol. Deja de ser prácticamente... Deja de ser algo saludable y que incluir por recomendación en una dieta. Entonces, una de las cosas que sí se ha hablado en estos últimos años es el tema, por ejemplo, de una recomendación médica a una persona que tenga un problema cardiovascular. En el caso, por ejemplo, del vino tinto. Han salido muchos estudios que, bueno, pues matizaban y decían que el vino tinto era bueno para la enfermedad cardiovascular. Vale. Aquí hay que matizarlo todo. Dentro de la enfermedad cardiovascular hay muchos tipos y solo hay uno donde se haya probado que el vino tinto tendría cierto beneficio. Y en un consumo más que moderado. Exactamente, por supuesto. Y además, esto cae... Científico. Esto cae cuando sale en otro estudio y está demostrado que si en vez de tomarme el vino, yo me tomo la uva y en vez de tomarme un vino tinto, yo tomo uva tinta, quiero decir, estoy aportando otro tipo, es decir, esos nutrientes que tiene el vino, pero además lo estoy aportando en mayores cantidades, con más fibra, en mayor proporción. Entonces, no es lo mismo. Siempre tengo la materia prima, de donde se saca el segundo, y donde es la fuente de todos los nutrientes. Entonces, este tipo de recomendaciones sanitarias ya no se deben de hacer a nivel nacional y a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud también ha hablado al respecto. Y hace, por ejemplo, en el año 2012, el alcohol ya se considera una sustancia que es cancerígena. Y que en algunas personas puede llegar a desarrollar ciertos tipos de cáncer, como hemos tenido el día del cáncer de mamá hace poco también. Pero cualquier cantidad de alcohol, quizás habrá gente en su casa que tiene la cerveza con la cena, por ejemplo, o una copita de vino, y puede que esté diciendo, uh, que está diciendo fuera vino. Vale. O sea, ¿tú estás recomendando que no se me va alcohol? La recomendación es simplemente que no hay una recomendación para el alcohol dentro de la dieta. Es decir, esto lo recomendamos ocasionalmente, es que tú sabes que mensualmente va a entrar el alcohol. O debería de entrar, igual que decimos, que se deben de comer otro alimento. No está, en la pirámide saludable, no. En la pirámide de la dieta mediterránea, por ejemplo, si se recoge el vino y la cerveza. Y es un tema que hoy día está en discusión a nivel internacional, pues porque es verdad que son dos alimentos, o en este caso son dos bebidas, que volvemos a lo mismo. Tenemos sus materias primas en el interior, pero que no va solo por eso, sino es por el contenido en etanol que tiene. Porque efectivamente el vino, el vino tinto, tiene tanino. Se ha visto que tiene una serie de sustancias antioxidantes que es verdad que son, para ciertas enfermedades del corazón, son importantes. Pero también la tiene la uva, ¿o no? Pero, a lo que vamos en un principio, ese vino con esos taninos, pues siempre está la ventaja, que es tener esos nutrientes, pero tiene la parte negativa, que es el etanol. Entonces, un punto más y le quito un punto. ¿En qué nos quedamos con el vino? En un cero. Entonces, es verdad que los nutrientes que van a aportar, por ejemplo, la cerveza, se sabe hoy día, bueno, pues es una bebida que es rica en vitaminas del tipo B. Sí, 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 claro. Hay mucha gente que, bueno, pues la vitamina del tipo B, por si no se sabe, pero si es verdad que son muy buenas, pues para el cabello, para la piel. Y luego de vez en cuando. Pero, volvemos a lo mismo, ¿de dónde viene la cerveza? De un cereal. Entonces, si yo en mi dieta consumo pan, consumo mis pastas, estamos hablando de cosas, es decir, sobre todo integrales, menos procesados, en fin. Y estoy tomando una serie de productos y alimentos que me están aportando a todo ese grupo de vitamina B, ¿vale? La B1, la B2, la B3, etc. No tengo, no necesito, ¿vale? Que, podríamos decir que no es indicado meterla por algún motivo de esto. O que a lo mejor nos pongamos a cursa y decir, para estar más saludable he leído por ahí que la cerveza pues viene muy bien para el cabello y ahora se pone una bebé cerveza. Perdóname, me están diciendo por el pinganillo, me están llamando de los bares que te esperan a la salida. El tema es... ¿Cuántos van? Bueno, los bares... 34 bares han llamado que te esperan a la salida. Yo he de decir que los bares hoy día... Que le digamos a dónde viven, no lo van a decir a dónde viven. Pero yo he de decir que hoy día todos los bares de Linares tienen cerveza sin alcohol. Y... Siguen llamando, ¿eh? Siguen llamando. Y siempre la cerveza sin alcohol... Como vamos a quitar el punto negativo, pues bueno, nos quedamos con las propiedades positivas. Bueno, entonces, si es verdad que puedo por ahí, ¿vale? Bueno, y luego en muchas ocasiones, yo ya lo digo, dentro de una dieta, y también lo están diciendo las dietistas nutricionistas en general a nivel nacional, dentro de una dieta, lo digo porque también, yo he de decir que yo también consumo cerveza con y sin alcohol. Lo que está confesando. Entonces... Me llamo Lola Suárez y también consumo cerveza. Pero vamos a ver, dentro de una dieta saludable, donde tú comas de todo, ¿vale? Tenga una proporción de nutrientes de gran calidad, es decir, alimentos frescos que me están aportando nutrientes de primer... Que no es azúcar añadido, ni aditivo, una serie de... que ya no me hacen tanta falta. Bueno, pues se entiende que tú tomes o que puedas tomar, si apetece o lo que sea, algo. Pero que sea un alimento que tú lo tengas todas las semanas, porque sí, no, también se puede salir y tomar otras cosas. O todos los días, porque, bueno, hay muchísimos mitos alimentarios respecto a este tipo de alimento. Por ejemplo, tenemos una comida pasada mañana, una comida pasada mañana, entonces viene el camarero y me dice, ¿qué vino le pongo? Digo, no, yo con un racimo de uva me viene fenomenal, para acompañar el entrecote, por ejemplo, ¿no? Y a mí me echan de allí. ¿Se entiende? O sea, a mí me echan de allí. Quiero decir, no es que pida un racimo de uva. Para sustituir el vino. No. Por aquello del etanol. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver, el etanol, el etanol. Y el otro, los tininos, ¿cómo era? Los taninos. Los taninos. Los taninos. Y yo lo explico al camarero. Solo que le dan el color rojo. A mí me pone un racimo de uva que no tiene tanino, como tiene el vino. Y a mí me echan de allí y me ponen una marca y dicen, aquí no me ganas más. No es eso. Es que hay mucha gente, o podemos decir, que está instaurado en muchas familias el tema de, pues me bebo una copa de vino al mediodía y mira qué bien voy a estar. Incorrecto. Volvemos a lo mismo. He ganado un punto porque tiene una serie de... ¿Es perjudicial desde el punto de vista sanitario? Sí, porque tiene ese etanol. Y entonces, a nivel, por ejemplo, cardiovascular, provoca también daño. Se ha visto que tiene una relación directa con el cáncer. Se provoca un efecto de, en fin, podemos, si lo hacemos habitualmente, podemos desencadenar ciertas patologías. Con un consumo muy moderado. Excesivo, sí se puede tener ciertas patologías. Pero quiero decir, el tema es que el etanol no tiene esos beneficios. Y luego, por ejemplo, pues esto también llama mucho la atención y es que es una bebida, ¿vale? Las bebidas que tengan etanol son mucho más energéticas que las que no tienen. Entonces, yo he traído aquí una cerveza sin alcohol, ¿vale? Eso te lo puedes llevar, Lola. La cerveza sin alcohol tiene mucha menos energía, podríamos decir que un tercio, un poquitillo más, un poquitillo menos con respecto a la otra. Entonces, una cerveza con, tiene unas kilocalorías mayores, pero también es normal. Ese etanol es un nutriente que va a aportar por cada gramo 7 kilocalorías. Con respecto a las frutas, un gramo de hidrato de carbono, por ejemplo, complejo, que estaría en esta fruta, ¿vale? Pues solo aporta 4 kilocalorías. Entonces, este sería 4, este sería 7 por cada gramo de producto. Entonces, a lo que voy, la cerveza sin alcohol no tiene tanta energía y la cerveza con, pues tiene más. Y luego tenemos unas pseudo cervezas, podemos llamarlas, donde están mezclando ya un producto que es muy azucarado, por ejemplo, en este caso es el limón, una bebida gaseosa de limón. Con la cerveza. El problema ya que tiene esta, ya no es solo que tenga el etanol, es que también tiene el azúcar. Entonces, añadimos dos efectos negativos. Que es verdad que tiene menos alcohol que las normales, pero no deja de tener. Entonces, tampoco se considera. Lo digo por si hay gente que diga, ay, esta tiene muy poco alcohol y está muy bien. Dejamos esta. Eh, bueno. Con sus calorías y demás y todo. Podemos decir que esta sería, de todas estas cervezas, ¿vale? La más perjudicial. Ya, pero te llamamos la manzana también, ¿no? Como sustituta. Si yo hago una dieta donde yo... ¿Está altólico muy contento ahora? Porque están llamando de los bares a altólico y le están diciendo, prepárame cajas y cajas de manzanas, que ya no nos vamos a poner cerveza, sino vamos a poner manzanas, plátanos y mandalinas. Antonio. No. Yo vengo también porque hoy día podemos decir que cada tres meses sale un estudio... ¿Un estudio nuevo? Eh, sale, bueno, también se han visto por ahí ciertos estudios o ciertos artículos donde hablan de algunos estudios donde dice que incluso estas bebidas ayudan a perder peso. Eh, error, es decir, estamos diciendo que tienen más energía y luego una cosa que no he comentado. Dentro de las bebidas alcohólicas hay bebidas fermentadas, en el caso es la cerveza, el vino, tenemos también las sidras. Hay bebidas destiladas, las bebidas fermentadas contienen algo de vitamina y minerales. Las destiladas son muy malas. Y las destiladas tipo el whisky, el ron, cinebra, boca, esas sí es verdad que han perdido esos nutrientes, esas vitaminas y esos minerales, ya lo que queda en ellas es etanol. Esas ya es que ni las nombramos. Esas son muy dañinas. Exactamente. El tema es, estas que todavía conservan las vitaminas y los minerales, ¿vale? Pues vamos a dar un margen de confianza, ¿no? Pues le damos un punto. Un margen de confianza. Pero resulta que como tienen etanol, algunas de ellas, para las que tienen etanol, ese punto que le hemos dado, se anula con el que se los guis. Entonces se quedan en cero. Es como un alimento... Es que hay que ver que la única vez que... No se llevan a positivo. La única vez que trae el producto, no solo el continente, el base vacío que he traído siempre, sino el contenido, como en este caso, pues esta lata viene fresquita y está sin abrir. Recomienda que no se beba. Pero así demuestra que tiene fuerza de voluntad. Entonces es dañina, puede llegar a ser dañina. La primera vez que viene alguien, porque aquí muchas veces, bueno, pues ha habido envases de todo tipo, de todo tipo. Pero todo viene vacío. ¿Comete la mandarina? Ahora, pues ya con las manos, me voy a poner las manos ahora después, tomare la mandarina, porque esto ya hemos dicho que esto es caca, fuera. Entonces ya la cerveza, fuera. Ya nos comeremos el plátano, que es lo que nos queda. Es lo que nos queda. Siempre, siempre, nos quedará el plátano. La cosa es, respecto a los estudios... 37 han llamado ya, de los bares, te están pegando. Vuelvo a lo mismo. Hay cerveza sin alcohol, tiene una tapa estupenda. Entonces, hay otros productos en los bares, que no es solo la cerveza con, ¿vale? Y luego, a ver, es que nosotros no siempre vamos a estar dependiendo de una bebida alcohólica. Y también, pues, por ejemplo, en el tema que te he dicho de estudios que hablan de que la cerveza es buena para la hidratación y todas esas cosas. Lo mejor para la hidratación es un vaso de agua de toda la vida. Claro, eso sí, por eso yo aquí no lo he metido, estoy bebiendo agua. Ahora, hay mucha gente que dice que este vaso de agua, después de tantos años de estar bebiendo agua, se aburre. Entonces, este vaso de agua se puede hacer muchísimas cosas con él. Se le puede poner una infusión, me lo tomo en frío, se le pueden añadir hojas de hierbabuena, puedo meter fruta, verdura, es decir, que le dé cierto saborcillo, que hoy día hay marcas comerciales que hacen eso, pero de forma industrial. Y nosotros lo podemos hacer en la casa. Entonces, para casa, ¿vale? Pues, hay otra alternativa. Y desde luego, como hidratante, sin duda alguna, el agua. Entonces, hay muchísimos mitos. Ahora, habrá gente aquí que haya dicho, oye, pues yo he leído ese artículo, o yo he oído hablar tal cosa de la cerveza o del vino o de otro tipo de bebida. Siempre debemos de mirar la fuente. Es decir, ¿quién ha hecho el estudio? Porque en muchas ocasiones... Pero tú confías en ese estudio, ¿no? Es que es a lo que voy. En muchas ocasiones... ¿Le da credibilidad al estudio? En muchas ocasiones no se la podemos dar. ¿Por qué? Porque el estudio ha sido patrocinado por una empresa de cerveza. No me vale. Es decir, un estudio... O sea, este estudio que no recomienda la cerveza con alcohol, ¿sí le está dando credibilidad? Este es el que te estoy hablando, que se ha dicho ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la ONS. A ese sí le da credibilidad. Es decir, a nivel internacional. Que no hay que beber cerveza con alcohol. Ahí participan muchísimos países. Es decir, ahí estamos también en España. España también lo ha dicho. Pues... ¿Vale? La asociación y los colegios de profesionales de dietistas nutricionistas estamos diciendo. Y el tema es... Me queda un minuto. No recomendarlo, ¿vale? No recomendarlo. No recomendarlo. La ingesta de cerveza con alcohol. Alcohol y alternativa es cerveza sin alcohol. Hoy día hay vinos sin alcohol, pero no están, por lo visto, muy... Vamos, que no se han introducido correctamente aquí. Y ya está. Que la cosa es que en la fruta y las verduras vamos a encontrar, y otros alimentos, esos minerales y esas vitaminas. Se recomienda, pero no hay que beber cerveza con alcohol. Y hasta aquí yo sé comer bien, ¿eh? Un programa que ha cubierto una etapa durante años y que ya hoy llega a su final. Ya se ha acabado, ya se ha acabado el bien. Y ya no, esta señorita no viene más, porque ya se ha... Ya está, todo contado. Pero es no a la bebida alcohol. Es lo que teníamos que contar. Han sido muchos años ya, viniendo, y entonces, bueno, pues todo tiene un principio y un final. Hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre, y ya está. Aquí está, ¿verdad? Ahora el alcohol, vamos a ver una cosa. Si bebiendo según una o dos no pasa absolutamente nada. Ya dijo que no se puede recomendar. Sabes, yo ya sabía que íbamos a discutir hoy. Yo ya sabía que íbamos a discutir hoy. Estaba comiendo, pero el tema es eso. Si es que el etanol le quita la parte positiva. El etanol, si es que el etanol, el culpable de todo es el etanol. Que no la bebemos dentro de una dieta saludable, variada, equilibrada, etc. Pues ya sabemos que no tenemos ese efecto negativo tan perjudicial, tan potenciado. ¿Me entiendes? Como en otra persona que lo consuma. Bueno, vamos a dar un margen de confianza y dentro de dos semanas volverá. A ver en qué actitud. Dependiendo de la actitud. ¿Seguimos? ¿O no? ¿O no seguimos? Gracias, Lola. Gracias, Lola. Buenas noches. Aquí todo lo que se cuenta lo cuenta una profesional de la dietética. Ahí de la nutrición. Una voz tan acreditada como cualquiera. Y además, como cualquiera, por supuesto, que tenga base y que tenga fundamento y que tenga argumento. Y que tenga conocimiento y que tenga formación. Y que sepa tanto como sabe ella. Luego ya cada uno hace lo que quiere. Que esto es libre. Nosotros nos vamos ya. Hoy hemos empezado el programa hablando con el presidente de Linares Deportivo. Si no lo han escuchado, ha dicho y ha asegurado que el juicio, que se ha seguido contra el ex tesorero de Linares Deportivo, Antonio Zapata Martínez. Que saben ustedes, bueno, pues ha sido asuelto de todos los cargos que se le imputaban. No va a cumplir esos 17 años que pedía la parte de la acusación. El abogado de la acusación. Bueno, pues ese juicio, pues ha comentado mucho esto, las costas, de unas costas. Evidentemente los juicios tienen unas costas. Y aún más, como ha sido este, por lo penal. Por la vía penal. Bueno, pues para suerte y fortuna de Linares, aún no sabemos por qué. Pero nos alegra. Esas costas van de oficio y por lo tanto, según el presidente, no hay que pararlas. No hay que pararlas. La queda ahora la segunda parte es si el Linares Deportivo recurrirá la sentencia o no recurrirá la sentencia. Al fin y al cabo, el Linares Deportivo, este, Linares Deportivo, o mejor dicho, la actual directiva, hereda ese proceso de la antigua directiva con Pedro Saez al frente. Entonces, si hubiese que pagar costas, las pagaba este Linares Deportivo, por supuesto. Y si tiene que recurrir alguien, recurre este Linares Deportivo. Lo tienen que consultar a la Asamblea de Socios. A mí, a mí particularmente, me da que no le da recursos. Porque ya, palabras textuales del presidente. Hemos palma una vez, ya lo hablamos más. Bueno, para las farmacias de guardia que están abiertas hoy en Linares, son esas hasta las 10 de la noche, las tienen las 5 de siempre, que están 12 horas abiertas. Hoy lunes está de guardia, 24 horas de Pedro Poveda, número 19. Mañana martes, en la avenida 1 de mayo, número 16. Y el miércoles, en plaza de la provincia número 4, en el barrio Girón, que decimos los que vivíamos allí cuando éramos jovencitos, en Barrial Andaluza ahora. Que tengan buen descanso. Se quedan ahora con el informativo Linares al día. Volvemos el miércoles, con más cosas aquí, en las 8 puertas. Adiós. 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 Adiós.